Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor, tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Hoy dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella y la más perfecta amor Cuando valientes no tenemos que hacer suficientes días Y aquí hay espacio Pero es lo mejor Cuando queremos y acompañamos a alguien Debemos estar sometidos a todo lo que sobrevenga Entonces Con esa alegría quizás aquí el coro está preparado para Dar a conocer lo que viene Y todo lo que haga la expectativa Con lo que está pasando Con lo que vamos a ver Hoy es muy importante este día para nosotros La palabra La virtud de la palabra La virtud de la palabra Y también la comunión Eso es importante también Y amamos a los hermanos de todos los que ya son Que no se les traigan que por ellos para adentro Porque eso no debe perder muchas vidas Los del coro Los del coro Se perdieron Los hermanos del coro Los hermanos del coro Se perdieron ¡Gracias! 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 Los homágenes de hoy, pues, pasan a un paso muy importante, que es el sacramento del matrimonio. Así que la familia Flores Díaz hoy se une una sola. Vamos a hacer un llamado a los padres de novio, quien va a hacerse entrar junto a su hijo, hacia el norte principal. Así que el hijo se llamaba Victoriano Flores, a María Hernández, junto a su hijo Nelson Flores. Primero, el que viene por su hijo y sus padres, que es la familia Flores. Un saludo. ¡Vamos! 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 Aquí viene con sus hijos, sus padres, encarnando la albombra ropa. Tomar asiento, sus padres pues, toma asiento también ahí, al lado de él. Ahí al lado de las sillas, por favor. También estamos en espera de lo que es el corteo que hoy se tiene preparado esta tarde. Algo muy bonito, muy especial, ¿verdad? Así que abrimos al público que se ponga en pie, porque vamos a hacer la entrada de lo que es el corteo. Y vamos a hacer el llamado a Joel Natsa, junto a su dama de honor, Ingrid Cervantes, a Rafael Gaines, junto a su dama de honor, Tayami Amado, Tulisa Paz, Juan de Rosales, a Emily Córdoba y a Alec Machame, a Alexi Rosales, a Yeli Medina, a Ardo Santos, a Valeria Eraso, a Donnie Santos y Belén Eraso. Así que estamos en exámenos. Una mano. Así que abrimos a un buen aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Querido Nelson, querida Jenny, bienvenidos y bienvenida a la casa de Dios. Hoy en este día que ustedes se disponen a garantizar, a pedir a Dios y a manifestar que ese amor que se tienen lo quieren dejar, que Dios lo ilumine a través del sacramento del matrimonio. Hoy nos alegramos con ustedes. Ustedes gozosos también se presentan ante el andar de Dios, pero también la comunidad cristiana nos acompaña con su oración para poderles motivar a vivir con amor, con fidelidad este sacramento. Por eso les invito entonces Denison y Jenny y toda la comunidad aquí presente. Les invito que antes de celebrar esos sagrados y ser de la iglesia, humildemente no reconozcamos pecadores. Le pidamos perdón a Dios por cada una de nuestras manos. ¡Gracias por la gente! 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 Amén. 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 Bueno, ha ido aprendiendo, ha ido recibiendo formación catequesis y ha recibido los sacramentos, pues hace ocho días. Fue avanzado, recibió la primera comunión y fue confirmado. Esa experiencia de los sacramentos en la iglesia debe ser no solo una experiencia porque te dijo Jenny, bueno, si no nos casamos por la iglesia católica, no hay nada. Y entonces dijo, Deniso, bueno, para poderme la llevar tengo que casarme. No, Deniso, que no sea solo por alcanzar una meta para tener a Jenny como esposa, sino que sea una convicción y una experiencia de fe en tu corazón. Pero ¿a qué quiero llegar con esto, Deniso? Que la fe nunca vaya a ser motivo de separación entre este matrimonio. Ni cualquier otro motivo, ni cualquier otro motivo, sino que el motivo que siempre permanezca y permanezca en tus seres siempre sea el amor. De igual manera, Jenny quiero invitarte también. Procura entender y comprender a tu futuro esposo en medio de la fe, en medio de las cosas que vayas viviendo a lo largo de la vida. En la juventud todo es color de rosa, como dicen, pero también dicen que las rosas tienen espinas, ¿no? Entonces hay también dificultades. Aprendan a comprenderse entre ustedes. Aprendan a ayudarse mutuamente. Entiéndanse y compréndanse uno con el otro. No se dejen llevar por el capricho de la juventud. No se dejen llevar por el resentimiento de cada quien. Al contrario, apóyense uno con el otro. Apoyándose es como pueden superar cualquier adversidad de la vida. Y finalmente, les quiero invitar a tener en cuenta dentro del matrimonio cuatro siglas, diría yo, o cuatro iniciales. Yo siempre lo describo de esa manera, que el matrimonio tiene que ser un matrimonio. El matrimonio, M, F, F y S. ¿Qué significa? La M significa que el matrimonio debe de ser maduro. Denizó quien. Espero que ustedes hayan reflexionado profundamente la decisión de venir ante el altar de Dios y ante la comunidad cristiana a contraer el santo matrimonio. Es decir, que no solo por el deseo de los padres de Jenny o de los padres de Nelson que ustedes se acercan a la altar de Dios, sino que sea una convicción personal. Es decir, la madurez a la hora de tomar las decisiones. Entonces, la M significa madurez. La primera F, ¿qué significa? Que su matrimonio tiene que ser pie. La fidelidad debe de permanecer en ustedes. La belleza física la tenemos un tiempo, pero nadie temprano se va. Pero la belleza interior debe de perdurar en ustedes. Fiel y de merece. El mundo debe de dar espacio a la vida. Espacio a la vida en la cual ustedes se abren a esa experiencia del Señor donde viene y dice con los hijos que ustedes deciden crear, tener y sobre todo que formen una familia. ¡Qué maravilloso en este mes del matrimonio y la familia poder contemplar a esta familia, a este padre y a esta madre entregar su hija para que sea consagrada en el matrimonio en este sacramento maravilloso! ¡Qué maravillosa experiencia! Pero también ustedes aprendan a vivir esa experiencia. Entonces, repito nuevamente, el matrimonio es maduro, fiel, fecundo. Y la S, ¿qué significa? Bueno, que no es para el rato. Es para siempre. Así es que ese matrimonio de ustedes debe de ser maduro, fiel, fecundo y para siempre. En el ritual lo vamos a decir, van a amarse y a respetarse, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Ahí está el para siempre. Aprendan entonces, Denso y Jenny, a respetar, a valorar y a mantenerse en este amor que se tiene puntuamente. Y les voy a recomendar dos, cuatro palabras y con eso termino. Con eso termino. La primera palabra es que nunca les falte a ustedes el amor. Ya lo decíamos a través de la liturgia de la palabra. El amor es como quien dice la energía de la vivencia del matrimonio. O podríamos decir que el amor es la adrenalina que mantiene ese matrimonio en vigor, en entusiasmo, en entrega, en fidelidad y en fecundidad, el amor. Entonces, les quiero invitar que nunca les falte a ustedes el amor. Pueden faltar los bijones, la sal, los alimentos, pero el mejor condimento, el mejor alimento para la vida matrimonial es el amor. Que nunca les falte entonces a ustedes el amor. ¿Saben qué carácter nos da de parte también? Dios. Nunca se separen de Dios. Aprendan a orar juntos. Aprendan a estar juntos, pero también teniendo a Dios junto a los mujeres. Entonces, sean un matrimonio de oración. Si quieren perseverar, si quieren superar las dificultades, aprendan a orar. Pero no la oración egoísta de cada tiempo a su lado. No, la oración juntos. Que ahora decía, ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, ya no viven dos. Ya no viven de él, son y él. No, ahora es el matrimonio de él, son y él. Es decir, son una sola carne. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ya no son dos, sino una sola carne. Eso no dice la liturgia de la palabra. Por lo tanto, procure mantenerse en esa experiencia de Dios. Otro tema que quiero invitarles. Entonces les invito a que sea el amor que nunca les falte. Que Dios... Queridos hermanos y hermanas, Vamos a preguntarle a Denison y a Jenny sobre la decisión de contraer matrimonio. Si vienen a contraer matrimonio, libre y voluntariamente. Jenny, Denison y Jenny, ¿vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? Sí. ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, Siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda su vida? Sí. También. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos, Y a educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia? Sí. Así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio, Unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y ante la Iglesia. ¿De repente? ¿De repente? Yo, Dereita, Te me sigo bien Como mi esposa Y me entrego a ti Y prometo serte bien En la prosperidad Y en la necesidad En la salud Y en la enfermedad Todos los días en mi vida Por Cristo nuestro Señor Amén 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 ¡Gracias! Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento nuestro que se ha manifestado el uno al otro ante la iglesia y les otorga su propiosa bendición, lo que Dios ha unido que no nos separe el hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, estos adiós que se van a entregar el uno al otro a enseñarles su amor y su fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muestralo tantito, muestralo tantito. Muestralo, ajá. ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¿Qué es eso? Que el Señor del amor y felicidad a ti, con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡AguEN! ¡AguEN! ¡Gracias! 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 Recibe esta palabra como freta de la bendición de Dios, y signo de los bienes que vamos a tu Padre. En el nombre de tu Padre, del Hijo, de los que te pide en tus actos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades al matrimonio! Ellos están casados antes de la tarde de la tarde. ¡Nos alegra y les felicitamos el matrimonio, que vengan por ti, vengan, ya que han señalado en sus sacramentos. Vamos a continuar nuestra ucaicía con el canto de los personas. ¡Gracias! 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 queridos hermanos y hermanas oremos por eso y por este matrimonio para que esta unión matrimonial Dios la acompañe, la bendiga y la proteja siempre oremos oh Dios que con tu poder creaste todo en la nada y desde el comienzo de la creación hiciste esta logra a tu imagen y le dices la ayuda inseparable de la mujer de modo que ya no fuese dos sino una sola carne enseñándonos que nunca será lícito separar lo que hiciste fuera una sola cosa oh Dios que consagraste la alianza matrimonial como un gran misterio y has tenido prefigurar en matrimonio la unión de Cristo con la iglesia oh Dios que unes la mujer al varón y otorgas a esta unión establecida desde el principio la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del crimen vida con bondad a estos hijos tuyos que unidos en matrimonio piden ser fortalecidos con tu bendición envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones nos haga permanecer fieles en la alianza conyugal apunte en tu hija Jenny el don del amor y de la paz e limite los ejemplos de las sabias de las santas mujeres cuyas calabanzas proclaman la Escritura confíe en ella y el corazón de su esposo teniéndola por copartícipe y coheredera de una misma gracia y una misma vida la ame y la respete siempre como Cristo ama a su iglesia y ahora Señor le pedimos también que estos hijos tuyos permanecen en la fe y amen tus preceptos que unidos en matrimonio sean ejemplo por su integridad de sus costumbres y fortalecidos con el poder del Evangelio manifiesten a todos el testimonio de Cristo que su unión sea fecunda sean padres de probada virtud vean ambos los hijos de sus hijos y después de una feliz ansiedad lleguen a la vida de los bienaventurados en tu reino te lo pedimos por nuestro Señor Jesús hizo tu hijo que vive reina por los siglos de los siglos Amén 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 Vamos a pedir la paz Esa paz reine y acompañe Nuestras vidas y a cada uno de nosotros Le voy a pedir un favor Que en el momento mi paz me doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concednos la paz y la unidad Tú que vives reinas Por los siglos, de los siglos La Padre y el Señor estén como seres En Cristo Jesús de su hermano Recadeamos un beso de paz y de unidad Ahora si los papás de ambos Le dan la paz Luego a su suegro también A su yerno Y los padrinos pueden también Acercarse a la vida Y los demás damos el saludo De paz y con el color Que tomamos el boleto Y los demás damos el saludo Y los demás damos el saludo Amén. 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 Hermanos y hermanas, este es Cristo el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna el cuerpo y la sangre 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 y la sangre y la sangre el cuerpo y la sangre el cuerpo y la sangre y la sangre el cuerpo 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 y la sangre 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 el cuerpo y la sangre 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 en tu amor y la sangre 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 y la ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Fue a mi! Pregúntale, ¿cuándo hizo hoy? Chicos, después se reúnen, no me vayan a perder, porque ocupo la foto completa de todos ustedes. Hola, ¿me busca? Rosa! Rosa! Vájalo a tus hermanos, también Rosa. No quiere hablar Rosita, no quiere saludar. Es el mero toro de la familia Díaz. Lanza. ¡Vájalo! La bruciadita baila y goza siempre aquí. La buchadita baila y osa siempre a ti La buchadita baila y osa siempre a ti La buchadita baila y osa siempre a ti Por culpa del sexo Y ahora quiere volver ¡Ah! ¡Buen paludo! ¡Ruba! La buchadita baila y osa siempre a ti Y si ella quiere, quiere ya volver Oye a Dios, la muchachita quiere ya volver Y si ella quiere, quiere ya volver Oye a Dios, la muchachita quiere ya volver ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Y si ella quiere, quiere ya volver La muchachita quiere ya volver Y si ella quiere, quiere ya volver Oye, adiós, la muchachita, quiere ya volver Muévelo, muchachita, muévelo, muchachita Míralos, los nietos de Gring, los Black Pack ¿Cómo que no? ¿No? ¿Sí? ¿Qué es el mío? Y si ella quiere, quiere ya volver La muchachita quiere ya volver Oye, adiós, la muchachita quiere ya volver Sí, sí, quiere volver Sí, sí, volver con él Este es todo el ambiente que se ve por acá Está repleto, repleto, repleto Voy arriba Bien, hasta aquí, hasta aquí vamos a tener este enlace Vamos a conectarlo nuevamente dentro de otros momentos Sí, 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 volver con él Sí, sí, quiere volver Sí, sí, volver con él Uy, ajá, especialmente mi los discos de Oye Frida Negri contigo esta noche Así que viene la noche, la raza Uy, ajá, también Uy, ajá, también Sí, ván, ván La muchachita quiere ya volver Ven en el tonelé Espá ¡A qué, en los discos de Oye Mi, ajá, también La muchaquita quiere ya volver Sí, sí, si, la muchachita Baila y cosas que me ha tocado Sí, sí, sí La muchachita baila y cosas que me ha tocado Sí, sí, sí La muchachita baila y cosas que me ha tocado La muchachita baila hermosa ¿Saben quién llegó? Al final se los digo La pisa, la pisa Y yo le respondí Ahí cuando se voltea La pisa, ajá Era su viraza